En el acto también dio sus palabras Claudio Belardinelli, director de la Escuela Santiago de Onofrio. En nombre de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnico Profesional número 452, doctor Santiago de Onofrio, y en representación de las instituciones educativas de la ciudad, quiero decirles que es un honor para mí referirme a tan importante fecha. Bueno, creo que el 9 de julio es la fiesta patria por excelencia de los argentinos. Y hoy, como hace 204 años atrás, nuestros representantes y nuestro pueblo se encuentran unidos. No en la lucha contra los realistas como fue en ese entonces, sino que esta vez luchamos contra un enemigo invisible que desconocemos. Pero lo hacemos con responsabilidad y empatía, y dándonos unos a otros como seguramente lo hicieron en aquel entonces. Recordar y homenajear a esos patriotas es mantener vivo su recuerdo y sus historias. Y una responsabilidad muy importante que no debemos olvidar. La declaración de la independencia no solo nos convierte en una nación libre y soberana, sino que también nos compromete a formar un país más justo, sincero y solidario. Que inculquen nuestros jóvenes valores, costumbres y tradiciones, ya que ellos son y serán siempre el futuro. Muchas gracias y viva la patria. Gracias. 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 Gracias.